Con R de Rudo, con R de Rap, el mejor noticiero de lucha papá Con R de Rudo, con R de Rap, el mejor noticiero de lucha papá Con R de Rudo, con R de Rap, el mejor noticiero de lucha papá Yeh, 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 está bien Pues obviamente al venir aquí a R de Rudo y yo estoy aquí No creas que estoy haciendo una prueba de color, ni mucho menos cuando se hace obviamente las tomas Pues veremos también a hacer una prueba La prueba física la harán Ustedes obviamente de RIG en Innova En Parí, por supuesto Pero aquí vamos a hacer una prueba de la vieja escuela ¿Quién de ustedes tres? Porque también debo incluir aquí al señor Luchando Por supuesto, ha jugado lotería Uno, dos, tres Porque déjenme decirles que luego en este programa Hago menciones a juegos de antes Y nadie me entiende Entonces, vamos a jugar La lucha lotería de R.D. Bruto Así que procedo, le doy a usted Su, en este caso Su tablita Como tal, mencionaba el señor Luch Que como demonios Se va a apoyar, me parece que eso es lo primero Que tenemos que resolver ahorita Y yo me quedo con esta, al mismo tiempo Yo me pongo a cantar, aquí están obviamente Los frijolitos y Vamos a iniciar Directamente con, miren si yo la voy a tener más Porque no sé ni como voy a acomodar Pero bueno, ahí está, para la banda de R.D. Bruto Para todos los chavos que no conocían la lotería Esta es la lucha lotería El Dinámico Número uno Porque esto va rápido Esto va rápido El Dinámico Luego Cuitláhuac Vamos A ver, aquí están sus dedos Cuitláhuac No se queda ni una, ¿verdad? Este Luego El Pipiolo Muy bien El Pipiolo Yo se lo voy a poner aquí abajo Mientras lo van poniendo Ahí está, miren Yo no sé qué es Carlos Lagarde Colosetti Carlos Lagarde El hippie Que ese sí lo tengo ninguno No está El hippie Tampoco No ha salido Caballero Tire Tampoco Luego El afcharro Eso chido Ahí está El afcharro Luego Este es el gallo tapado Este es el gallo tapado No dice ahí Pero pues es la imagen ¿No? El gallo tapado A la una Cronos Cronos Por ahí Cronos Luego El que sigue En esta Lucha lotería De R.D. Rudo Estrella blanca El santo poblano Estrella blanca César Valentino César Valentino No lo tengo por aquí El rostro A ver Luchador Porque también necesito yo ganar Ahí está El rostro Ringo Mendoza Pero cántalo Como en las En las quermeses Donde te casabas Ripostor Pásame más frijoles Llamas Que te hacen frijoles Venga Venga Échale Luego El maje siniestro Luego Ahí viene El santo Papá Papá ¿Cómo no? Luego Sigue ahí ¿Quién más? Alfonso Dantes Alfonso Dantes Yo veo que Inferno Y el lucha 2 Nomás no rinconemos El oso polar El oso polar Ya casi Siento que estoy cerca El Dr. Overman Ahí está El Dr. Overman Ya está Muy bien ¿Quién salió ahí? El ciclómenos junior Estamos jugando por supuesto El saeta azteca La lucha no tenía Del grudo Estoy cerca Estoy cerca El Dr. Nelson Dr. Nelson Dr. Nelson Pues Nelson El cobarde El cobarde Importante obviamente En la lucha libre mexicana El fantasma El fantasma Y papá Este es Mira Misterio negro Misterio negro A la una Este compadre No sé Pero yo creo que si Nos podemos ir por la imagen ¿No? Este es dos caras ¿No? Este debe ser dos caras Por supuesto Debe ser dos caras A la una El duque El duque No lo veo Yo no tengo al duque Por ahí Los comandos Eso sí Estoy No los quiero presionar Pero estoy a dos Yo estoy a una Mano blanca Yo también estoy a una Mano blanca Lotería Lotería Ahí está Ahí está Bueno Para los que vean Neta El tiny fue el único Que hizo la puta Muy bien A ver Déjenme escoger A ver Destreza Táctil tiene Daily A ver Yo completé El fantasma A Charro Coloso Colosete El santo A Doctor Loberman Y a los comandos ¿Cuáles juntaste tú? Estrella Blanca Ringo Mendoza Caballero Tigre Alfonso Antes Y Doctor Nelson ¿Luchas? ¿Cuántos te faltaron a ti? Me faltó uno Nada más Completar Oso Polar Misterio Negro El que era un vaquero Dos caras Y el hippie Entonces Me faltaron todos Básicamente Muy bien No, así los completé Daily ¿Enconte te faltó También uno Nada más? Ninguno Sí, el príncipe Nada más me faltó Ah, ok Y el príncipe Muy bien Pues El ganador De la primera edición De la lucha lotería De R de R de R de Rudo Es ¡Toy! Ayúdenme la cámara ¡Toy! ¡Li! Bueno, ya ¿Tienes algo que decirle A tu público Como el ganador De la primera lucha lotería De R de Rudo? Un privilegio Yo pensé que no iba a ganar Pero estaba bien calladito Es cierto, ¿verdad? Pues El que come callado Pues gana dos veces Justamente ¡Vamos a un corte! Está en ferro Está Ty Lee Esto es R de Rudo 138 Nosotros regresamos